¿Qué tal Zabanda? Bienvenidos a una, bueno, ya olvidada sección, pero otra vez renacida que es el Top 5, yo soy Changuito. ¿Qué tal Zabanduchis Gaming? Yo soy Dracón y vamos a iniciar esta, o no, a iniciar, bueno, sí iniciamos. Sí, iniciamos. Esta sección ya, como dijo Changuito en el baúl de los recuerdos, que es el Top 5, y por qué no remontarla otra vez, pero con la temática que ya también se está olvidando, que es el E3, ¿no? Sí, más que nada porque como todos sabemos ya el E3 parece que ya pasó a mejor vida, y vamos a recordar algunos fails, no todos obviamente, y vamos a empezar con los fails, ya después subiremos algunos de los mejores momentos, pero vamos a empezar con 5 cosas que recordamos que fueron del E3. Así es, todas las asquerosidades del E3, y esto es el Top 5 de GamerMex, y aquí iniciamos. Y en el quinto lugar, vamos a recordar ese gancho al hígado que nos dio Nintendo, y sobre todo a los fans, cuando presentó en el E3 de 2005 el Nintendo Revolution, que si tú querías una revolución, pues ahí hasta todavía no, ya que cuando Satura Iwata entró al escenario y presentó el Nintendo Revolution, que ya después lo conocimos como el Wii, lo mencionó, bueno, lo presentó y dijo, ah, pero este es un prototipo, el verdadero lo enseñaremos después. Este es un fail en el número 5. En el número 4 tenemos a Don Matrix y la presentación del Xbox One, cuando nos dijo que tendríamos que comprar el paquete completo con el Kinect, cuando sabíamos muchos de nosotros que el Kinect no era algo que fuera a revolucionar el envío de los videojuegos, y él nos lo quiso vender a fuerzas, y además de esto, no solamente era el gancho al hígado, como lo bien dijiste en el número 5, sino que además no podíamos compartir los juegos, y teníamos que estar conectados en línea para poder tener activado los juegos. Algo que PlayStation le hizo mofa en su presentación y quedó grabado por bastantes años. Esto fue un fail bastante feo para Microsoft en el top 4. Y en el número 3 tenemos la presentación otra vez del E3 2005, de la presentación de Killzone 2. Todos sabemos que ya hay muchos juegos dongreados, y que todas las compañeras nos quieren ver la cara, pero ninguno como Sony lo hizo con este famoso juego, que cuando en la presentación nos presentaron, mal a la redundancia, el juego de Killzone 2, que según iba a demostrar las verdaderas capacidades gráficas del Play 3, después nos salieron que era un pinche video. Ah, que fail. Y todos salimos llorando por ese video dongreados. Pues bien, en el número 2, no se queda atrás, porque fue algo que ya sabíamos y sucedía cada E3, que la verdad fue catastrófico el ver el dongread presente cada año. Uno de ellos, pues sin lugar a dudas fue The Division, que fue uno de los juegos lanzados, y que vimos un grandísimo gráfico en un juego que se había diseñado en la ciudad de Nueva York, con grandes gráficos, y a la hora de jugarlo resultó ser una porquería. Otro de ellos, sin lugar a dudas, también fue, sin desmeritarlo el trabajo de Bugisoft, fue el juego de The Watch Dogs. Fueron de los juegos que, al igual que Killzone, fueron un verdadero fracaso, y que nos sacaban tráiler con tráiler y demo con demo cada E3, y que al momento de jugarlos resultó ser una verdadera porquería. Esto fue en el número 2. Y en el número 5, vamos a dejar por último a Nintendo y su desparticipación en el E3 2012. Todo el mundo quedó hypeado en la presentación anterior con el Nintendo Wii U, y querían saber más cosas sobre más juegos, más exclusivas, nuevas IPs en este próximo E3, que era en el 2012. ¡Ting! Que nos salen con que el día no iba a participar, y que iba a presentar su evento privado, que era cuando nació los Nintendo Direct. Y esto sin mencionar a dudas, que Nintendo fue de los pioneros, o de los creadores de estos tipos de eventos en la presentación de videojuegos, resultó que a esta competitividad que fue Sony, que fue Microsoft, Nintendo dijo, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos, yo a mi evento, ya no pongo nada, ahí se ven. Así es, y fue uno de los, por eso lo ponemos en el primer lugar, porque fue una de las empresas que más dinero le ha puesto a ese tipo de presentaciones, e inclusive, recordar, por eso está en el primer lugar, que fue de la, pues vaya, de las pioneras, y la que solventaba todos los gastos con estos eventos. Principalmente cuando hacía el Space War, el olvidado Space War, que hacía que, pues, Ice mostraba todos sus juegos. Y eran gratis. Eran gratis, aunque ya los E3 después se fueron haciendo de paga, ¿no? Querías entrar, tenías que pagar. Sí, ya, el último. Vale, pues, pues estos fueron el top 5. Pues bueno chicos, este fue el top 5 de los files, los mejores files del E3, que pues la verdad esperemos que no se desaparezca, pero todo tiende a indicar que así va a seguir más, con lo que nos acaba de pasar en el 2020, 2021, y pues bueno, nos despedimos. Yo soy Dracon, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, y estuvo con nosotros, Changuito, hagan todo lo que acaba de decir Dracon, y después vean nuestro siguiente video de los mejores momentos, los 5 mejores momentos del E3. Bueno, nos vemos en la próxima, y felices juegos. Nos vemos. Bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Block, y hasta la próxima. ¡Gracias!